Bueno, vámonos con la licenciada Carla Lizárraga, nutrióloga y psicóloga, que ya está lista y preparada. Vamos a hablar del tema, ¿qué entendemos por pánico? Que eso es bien importante lo que nos va a dar a conocer ahorita todo lo que estamos viviendo por el coronavirus. ¿Cómo están? Bienvenidas. Feliz de estar aquí visitando las estrellas. Gracias. Con este tema, cómo tratar de evitar entrar en pánico y que esa es una situación. Es una situación que detona por la angustia anticipada de los hechos, porque te trasladas al futuro y lo ves de una manera catastrófica o lo peor que puede pasar. Y entonces es cuando entras en pánico o en una situación de actitud. Te sientes que te vas a morir, que no va a haber nada y que nos vamos a quedar sin nada. Y entonces es que detona a través de los pensamientos. Yo lo que te invito el día de hoy es que nos tomemos unos minutos para conectar con nuestras emociones, identificar qué es lo que estamos sintiendo. Y eso pareciera muy fácil decir, ay, siento miedo, siento angustia, pero es realmente conecta con tu cuerpo, checa qué estás sintiendo en este momento. Si tu respiración es acelerada, si tu respiración a la hora de inhalar, checa, llévate la mano al corazón y verifica hasta dónde estoy respirando en este momento. Porque muchas veces parecía que yo te digo, ay, no estoy, si no estoy en pánico, si no estoy estresado, pero andas haciendo las conductas y entonces tómate un momento. En este caos, en este estrés, tómate un momento, no te toma mucho tiempo para llevarte la mano al corazón o llevarte la mano a la garganta y verificar cómo está tu respiración. Si estás en paz y estás tranquilo, seguramente la respiración va a llegar hasta tu abdomen, como los bebés son perfectos. Y tú cuando ves un bebé recién nacido y lo ves la respiración hasta donde llega. Entre más ansiedad, más pánico, la respiración se acorta. Entonces, la invitación es, en este momento, entrar en contacto con tus emociones, verificar cómo estás, cómo te sientes, identificar y aceptar. Acepto que estoy en esta situación con la respiración entrecontratada, acepto que tengo esta emoción. Y recordemos, las emociones nos sirven para algo. Cuando es realmente que se detonan de los pensamientos asertivos. Entonces, verifiquemos eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros en conductas que nos invitan a llevar a caer en estrés y en pánico? Estoy verificando todo el tiempo, todo el día esta situación. Eso me va a detonar que entre en más estrés. Está comprobado si ahorita, por ejemplo, con la música anterior, automáticamente tu cerebro capta. Te llama la atención, te relaja, te lleva a la energía y a la vibración del amor, contrario a lo que es el miedo. Si todo el día estoy viendo las noticias, estoy viendo información, incluso que no es de fuentes oficiales. Entonces, eso hace que me genere más ansiedad y más estrés. Yo te invito a que limites incluso la información que estás buscando. Búscate horarios establecidos para ver información de fuentes oficiales. Entonces, contacta con tus emociones y verifica qué es lo que quieres hacer. ¿Cómo quieres pasar esta situación? La quieres pasar en la mejor salud emocional y psicológica posible. Entonces, vamos checando las emociones y haz un plan de acción. ¿Qué sí puedo controlar en este momento? Si me toca estar en casa cuidando a mis hijos, ¿cómo sí puedo estar en tranquilidad, en paz, con lo que puedo controlar de estar con mis hijos? Yo te garantizo que si aprendes a vivir, y lo hemos repetido varias ocasiones, en el aquí y en el ahora con lo que tengo, calma la situación del estrés con tus pensamientos, ya sea a futuro o hay personas que han caído en depresión por pensar, ¿por qué pasó? ¿qué está pasando? ¿quién lo hizo? O sea, para un segundo y te invito a que trabajes en el estar en el aquí y en el ahora y con las condiciones que tienes, ¿qué sí puedes hacer? ¿Qué es lo que pasa? Perfecto. Su número telefónico, Carla. 33-11-12-1974. Jorge Medina, saludos a Carla Lizárraga, extraordinaria mujer. Te manda feliz. Gracias, Carla. Muy buena orientación. Yo creo que sentimos un poquito de paz y de tranquilidad, porque si la gente sufre demasiado angustia, ansiedad y estrés, esto nos puede acabar. Y sobre el corazón que dice uno, es que ya tengo palpitaciones, es que ya me siento angustiada, yo creo que ya tengo el coronavirus, cuidado. Respira, respira, tócate el corazón. Y para el amor, para conectar con el corazón, el tuyo y los demás, no hay distancia. Puedes conectar con los demás, aunque estén lejos. Puedes conectar con los demás a través de las videollamadas, de los mensajes. Expresa tus emociones y contacta con el corazón con los demás. Gracias, Carla. Gracias. Gracias por esta orientación.